Directo vamos al título, ser un buen alumno. ¿Cómo ser un buen alumno? Bueno, esto va muy ligado al ser buen maestro, que acuérdense que el ser muy buen maestro, nuestro inicio de pie fue como uno intenta ser una buena persona, un buen vecino, un buen hermano, un buen amigo, un buen hijo, tratar de ser lo mejor posible, yo creo que como persona, bueno, eso creo que es lo que debería ser el enfoque de la nueva, con esta situación de la nueva humanidad. Pero el punto es que si queremos ser mejores personas, eventualmente en este caso si tú estás en el punto donde eres un alumno, pues ser un buen alumno, ser un excelente alumno. Desde la perspectiva de maestro, antes de ser maestro fui alumno. Y creo que fui un buen alumno, aunque algún maestro me podrá diferir en la opinión uno que otro, pero a lo mejor otro sí coincidirá. Y ahora como maestro lo que yo creo, y como conclusión es de ser un buen alumno, es aquel que se da al máximo, se da al 100. Esto también va muy ligado con otro video que comentábamos, de si tienes tu pasión o eres baterista de corazón, es decir, tienes tu pasión al máximo, es como audio en automático, se da de lleno. Mis mejores alumnos, mis alumnos que en ese sentido, en esa perspectiva de quererse aplicar al 100, pues bueno, eran los que más estudiaban, eran los que nunca faltaban, eran los que siempre traen los temas al tiro, eran los que siempre preguntan un montón, eran los que siempre están de tiempo extra de clase, también hay sobres. Y creo que eso es, ¿no? Entonces, si estás en ese camino y tienes la pasión, creo que ya la hiciste, ¿no? Pero si quieres ser así como estricto en el sentido de esta pregunta, el título de hoy sería, pues bueno, llegar a tiempo a las clases, llegar con todo el material, llegar con la tarea estudiada, con lo más, más, más que se haya podido avanzar de la tarea que te dejaron en la clase pasada o en la clase, tratar de tenerlo todo al tiro, todo bien hecho, bien estudiado. Creo que también seguir los tips desde las primeras veces que te van comentando las cosas, eso es muy bueno, bueno para ti, ¿no? Este, no sé, ejemplo, el dedito, ¿no? Tengo alumnos que se les suele olvidar, sobre todo a los chiquitos, se les suele olvidar el dedo y lo bajan, ¿no? Hacen esto, mi hija hace mucho esto. Y entonces estás con mente y con mente el dedito, el dedito. Pero ya cuando estás más grande, debería de ser como más inmediato. Se dice una cosa, la absorbes, la quedas clara y tú solito ya estás grande como para ir recuperando y teniendo en cuenta todos esos tips e irlos sumando, apilando, para ir restando más al tiro. No faltar, eso es importante, es muy común que a veces por alguna razón se atravesó una semana donde no pudiste estudiar no faltes, no faltes a tus clases porque yo lo viví, yo lo hice. A la larga y en la experiencia, el día de hoy te digo, es malo, se van juntando, ¿no? O sea, esa semana dices, bueno, no, esta semana no voy, estudio la otra y se va apilando, ¿no? Se van apilando las cosas. Y yo como maestro te digo que ayuda mucho que no faltes en el sentido porque yo entiendo que no pudiste estudiar esta semana y entonces podemos hacer un repaso, podemos estudiar en la clase y que te revise o podemos dejar otra tarea de otro lado que fortalezca otro tema, otra área. Y entonces da espacio a que sigamos activos, a que no se pierda esa semana o a veces se va haciendo más grande el hueco por haber faltado. Y gracias a que asististe, te presionaste y entonces empiezas a circular otra vez la dinámica de ir al día, a la semana, a la sesión, dependiendo de cómo la tengas, ¿no? Entonces yo creo que ese es un buen punto, tratar de no faltar y seguir activo, obviamente, estudiar, tener tu rutina, tu disciplina y creo que así logramos ser unos buenos alumnos y que se junte con tu pasión. Si tu pasión es natural, estamos del otro lado, ¿no? Bueno, coméntame tú cómo te sientes como alumno, ¿eres de los que faltan mucho, de los que llegan tarde, de los que no estudian o eres de los que siempre llegan, de los que trae todo, de los que preguntan, de los que no faltan. He conocido alumnos que tienen dos maestros a la vez, etc., ¿no? Cuéntame cómo te va en ese sentido. Mándame un comentario. Y pues nada, te pido que te suscribas al canal, que le des un subscribe, que le des un like, que le des un activar a la campanita para que estemos en contacto, que vean los videos, las pláticas, los tips, los videos que vienen de rudimentos, los videos que vienen de feels, de muchas cosas, ¿no? Y para saber que le estamos haciendo, que le estoy haciendo bien, que vemos bien. Ya sabes, aquí está mi WhatsApp, mándame un messenger por Facebook y estamos en contacto para poner un horario y buscar una opción para dar clases por Zoom, ya sabes, realizadas. Y nada, buen día, ánimo y a estudiar. Chao. 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 Gracias por ver el video.